Los apartamentos turísticos Estrella del Alemar se encuentran en Angre, a 5 minutos a pie de su bonita playa. El establecimiento está situado en un gran jardín y ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los elegantes apartamentos cuentan con sala de estar con televisión de pantalla plana y baño con ducha o bañera de hidromasaje. La cocina está bien equipada e incluye lavavajillas, lavadora, horno y nevera. Santander y su aeropuerto están a unos 30 minutos en coche de los apartamentos turísticos Estrella del Alemar. El Real Club de Golf de Pedreña se encuentra a menos de 10 minutos en coche de los apartamentos y el Parque Natural de Cavarseno, a 25 kilómetros. El establecimiento dispone de aparcamiento al aire libre gratuito y aparcamiento cubierto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.